Pues a Emiliano García Page le han situado en la marginalidad del PSOE, en el extra radio, le han llegado a decir que se viste con la camiseta de otro equipo, pero no se achanta, y le agradezco mucho que hoy no se acompañe. Es que los chiquititos tenemos que... Tenemos que... Nos cuesta menos mantener los pies en el suelo, porque estamos más cerca, pero sobre todo tenemos que correr más deprisa. Me está diciendo que hay otros que tal vez están más lejos del suelo. No, me gustaría ser alto, me gustaría ser alto. Pero sacó ventaja a mis limitaciones. ¿Cree que, por utilizar su símil, que algunos tal vez han perdido toma de tierra en el Partido Socialista? Y pienso concretamente en Pedro Sánchez. Bueno, en el PSOE sí, sin duda ninguna, en el gobierno, pero en general en la política española. Yo vengo diciendo, creo que fui el primero que empecé a hablar, ahora ya se está poniendo más de moda y se ha introducido, ha hecho suerte, ha hecho fortuna el comentario, hace ya varios años hablando del efecto de la M30. Hay un fenómeno verdaderamente llamativo, hay una neurosis política en... No, pues no hablo de la comunidad, hablo del efecto capital española. Lo que se vive en Madrid no es España. Seguramente el drama que vivimos es que cualquiera que quiera gobernar el país tiene que controlar las reglas de juego de la M30, que esto a la postre no deja de ser un microambiente muy distinto, muy neurótico, muy acelerado, muy depredador, para entendernos, pero obviamente lo que no puede hacer es confundir lo que pasa aquí, en la M30, con el conjunto de España. Esas dos realidades, yo creo que hoy se hace, hoy se piensa desde el gobierno y desde la oposición, se piensa que España es la M30 y eso es un error de bulto. Entiendo que hay que jugar con estas reglas de juego, que es la corte, pero España es una cosa muy diferente. El propio Núñez Feijóo era muy crítico con esa M30 cuando él era presidente gallego, pero ahora hemos llegado a unos grados de crispación inusitados y él reconoce que estamos ante la peor clase política de los últimos 45 años. No sé si usted también lo suscribe, porque él incluía al Partido Popular en esa crítica. Bueno, lo que pasa es que Feijóo, que ya es veterano, puede decir que en este momento hay mala clase política, desde luego estamos en unos niveles de discurso político y de lenguaje político y de práctica política muy baja, muy baja, y con una relativización de elementos morales verdaderamente increíble. Sí, yo creo que hay una distancia enorme entre lo que la gente piensa que debiera ser la clase política y el comportamiento de la clase política. Pero digo que Feijóo le puede decirlo, yo también podría decirlo, porque llevo muchísimos años en política, diciendo que esta puede ser una mala época, pero al fin y al cabo nosotros hemos estado en todas las épocas, también en las muy buenas. Y pueden comparar, por tanto. Quiero decir, para no meterse en el saco. Me llama la atención que ahora que estamos hablando de... Bueno, que íbamos a conocer la lista definitiva del Partido Socialista, la Comisión Coldó, no se llame a declarar al exministro Ábalos. No sé si usted considera que eso es normal. No sé, me parece lógico. Además, yo creo que Ábalos sabe explicarse perfectamente. Y Ábalos es una persona que lleva, digamos, las coordenadas del Partido Socialista muy desde dentro. Lo ha sido siempre. No creo que sinceramente pudiera generar ningún contratiempo al Gobierno lo que pueda decir Ábalos, porque en todas cosas, si quiere decirlo, lo puede decir también fuera de la comisión. Todas las comisiones de investigación, cuando coinciden con investigaciones judiciales en curso, pues son muy paradójicas, porque incluso el que va a hablar en una comisión de investigación, lógicamente tiene que andarse con ojo, habida cuenta de que hay una investigación en curso, en el ámbito judicial, que además está declarada bajo secreto de sumario, y que por lo que parece, por lo que se intuye, está ahondando muy profundamente. Es bastante más fácil imaginar que la investigación judicial va a llegar mucho más profundamente, va a llegar más al fondo de lo que lo puede hacer la comisión de investigación parlamentaria. En cualquier caso, Ábalos va a ser citado por otros grupos, pero no sé si hay un pacto de no agresión. Vivimos en un momento, vivimos en un momento en el que se puede decir en la calle o en una entrevista de televisión lo mismo que en el Congreso. Lo que ya es más complicado es decir eso mismo en un tribunal, porque evidentemente tiene consecuencias jurídicas y penales, pero en realidad puede hablar en cualquier caso. Y de hecho lo ha estado haciendo, en los primeros momentos de este escándalo lo ha estado haciendo. Pero vamos, yo creo que cuanto más se debata, cuanto más se pueda esclarecer, no sé si se van a saber, si se va a terminar de conocer todo lo que ha pasado. Se va a perimetrar lo acontecido, pero sí se van a sacar impresiones o conclusiones. Estamos viendo también un conflicto insólito entre el Congreso y el Senado a cuenta de la ley de amistad. Usted ha sido siempre perfectamente crítico con esa ley. ¿No se cree el discurso de la reconciliación que nos vende Pedro Sánchez? Bueno, yo parto de la base de que estamos viviendo un momento de sometimiento a un chantaje lamentable que lo es al gobierno, pero lo es por definición al orden constitucional que tenemos planteado. Es más, se quiere llevar, y la consecuencia final de esta, que es grave, de esta situación es que se quiere llevar al Tribunal Constitucional a hacer un trabajo de creatividad constitucional. Yo creo que, por su peso, básicamente todos los miembros del tribunal dirían que es inconstitucional. Tengan en cuenta que la Constitución prevé los indultos y una figura mucho más alta, más elevada, del mismo tipo, no la contempla. Es más, se descartó en el debate constitucional solamente ya los debates que hubo en la Constitución que votaron la posibilidad o no de tenerla y se excluyó. Debieran ser definitivos y conclusivos de lo que quería el constituyente. ¿Tiene que estar todo en la Constitución? No, no tiene por qué, pero lo que sí es evidente es que cualquier norma que habla de cosas que no estaban previstas en el año 78 no puede oponerse a los valores esenciales de la Constitución. Y un valor esencial es la igualdad ante la ley. ¿Dónde se rompe la igualdad ante la ley? Pues se rompe, por ejemplo, en la sucesión a la corona, que se le sigue dando preferencia al hombre, al varón sobre la mujer, lo que pasa que es una excepción constitucional. Por tanto, hay un principio elemental para los que hemos estudiado Derecho, lo aprendes casi el primer día de clase, y es que lo que mandan son los principios generales y todo lo que se opone a los principios superiores no entra. Y el principio esencial sobre el que se articula prácticamente toda la Constitución es la igualdad, la igualdad ante la ley. De manera que para poderla exceptuar tiene que ser contemplada en la propia ley. El cupo vasco no deja de ser una excepción, pero está constitucionalizada. Por eso ahora, por mucho que lo pretenda Per Aragonés o Puigdemont, no es viable. Tiene que haber un planteamiento constitucional. Zapatero ha dicho que se tiene que hablar, que no hay líneas rojas, que se puede debatir lo del cupo vasco a la catalana. Yo no sé por qué se empeñan en decir las tonterías estas de las líneas rojas porque lo que tienen que decir es si es línea continua o en metáfora, digamos, automovilística es línea discontinua porque se la salta. Las líneas discontinuas se pueden cruzar. Se empeñan en decir líneas rojas, sinceramente... No va a ningún sitio, ¿no? No va. Pero, claro, lo que nos estamos encontrando es que Puigdemont, que estaba desahuciado políticamente, del que apenas se hablaba, no se sabía exactamente qué hacía el Consejo de la República, algunos se estaban dando de baja. Ahora, según los sondeos internos, ha sido opado la segunda posición por detrás de Illa. Podemos, bueno, pues encontrarnos con una mayoría independentista que va a ser más bien minoría independentista en las próximas elecciones catalanas. Son muy relevantes. Yo creo, sinceramente... Y eso será gracias a la amnistía también. Yo creo, sinceramente, que el único representante que hay hoy en Cataluña de los que se presentan que tiene el seni catalán, que todos hemos admirado en el resto de España, no en España, sino en el resto de España. Todos los que admiramos ese seni, además, como un elemento de vanguardia y característico, yo quiero que el único que lo tiene hoy por hoy es Salvador Illa. es la solución útil, el que puede aportar soluciones. Lo demás es volver a llevar a Cataluña al precipicio, un precipicio y seguramente una frustración colectiva. Ya hay momentos en los que, sinceramente, uno pierde la cuenta de las tonterías y las barbaridades que se dicen. Lamentablemente, la situación política en España nos hace tener instituciones centrales dependiendo de un mando a distancia, que es un mando que tiene Puigdemont, que lo que pretende literalmente es acabar con el Estado. Ya estar sometidos a fuerzas políticas que lo que pretenden es disolver la soberanía nacional y lo que somos, ya es dramático. Pero en esta encrucijada, porque Puigdemont ya ha dicho en dos ocasiones que si Illa es aupado a la presidencia de la Generalitat con el apoyo del Partido Popular, ellos automáticamente van a dejar de apoyar a Pedro Sánchez en la Moncloa. ¿Qué hará Pedro Sánchez? Porque es o gobierno catalán en manos del socialismo o bien perder el suyo, ¿no? Bueno, yo creo que eso es retórica, muy estéril, es más, no creo que encajen las cifras de que pueda gobernar Illa con el simple apoyo del Partido Popular. No lo veo factible, no lo veo posible. No lo veo posible. Tengan en cuenta que para el Partido Socialista de Cataluña, que es un partido hermano pero distinto al Partido Socialista, para el Partido Socialista de Cataluña, pactar con Puigdemont es como decirme a mí y que pactemos con vos para entendernos. Básicamente. Es más, en algunos aspectos pueden ser hasta más xenófobos todavía, ¿no? De manera que lo que se está produciendo en Cataluña es una inversión por completo de los elementos de normalidad. El que representa la normalidad constructiva es Salvador Illa. No es fácil llegar a un gobierno porque casi la única muleta en la que podría apoyarse es una independentista. Para eso habría que romper la unidad de acción de los independentistas que probablemente queden muy maltrechos después de estas elecciones. Si llegan a sumar, es decir, que suman todas las fuerzas no constitucionales, lo que se puede producir si ya de por medio se mezclara también un auge desproporcionado de Bildu en el País Vasco, lo que se puede producir es una retroalimentación muy peligrosa. A eso voy, porque según los sondeos, Bildu ganaría las elecciones vascas del próximo domingo. Y me llama mucho la atención que ahora que ven los sondeos tan en contra, tanto el PNV como los socialistas empiecen a demonizar a los adversales cuando han estado pactando en Madrid sin parar y además leyes tan importantes como la de vivienda o la de memoria democrática. Sí, mire, yo creo que el tiempo evidentemente ha hecho que muchos de los elementos característicos de los radicales vascos sobre todo para las nuevas generaciones se hayan ido difuminando y probablemente la tentación humana de mirar hacia delante, no recrearte en el dolor y en el drama y eso lo entiendo, hace que mucha gente quiera ir pasando página de lo que fue el trauma. Pero no va a haber nunca una posición de normalidad mínima elemental hasta que la gente de Bildu, su portavoz actual, por ejemplo, su candidato, reconozca abiertamente que ETA, primero que se distancian por completo, pero que ETA era una banda terrorista asesina que lo único que hizo es destrozar todas las esperanzas y posibilidades no solo de las personas sino también de la sociedad vasca y española. Y ayer mismo, si no me equivoco, por la tarde noche, lo digo por no irme muy lejos, se le estuvo preguntando en un programa de radio y Mar Bretos, un magnífico periodista, le estuvo preguntando muchísimas veces que por qué no se desmarcaban, que si no pensaba que... Y se negó por completo a reconocer a ETA como banda terrorista. Eso está pasando hoy. Estamos hablando de alguien que puede terminar ganando las elecciones, lo cual significa simple y llanamente un retroceso, un retroceso en lo que fue la pelea por la autonomía y la libertad en el País Vasco. Si alguien piensa que la batalla acabó cuando tiraron las pistolas, se equivocan. No hay nada más que escuchar lo que dicen en sus postulados y en sus programas Bildu, las barbaridades que se dicen desde el punto de vista ya no solo de la independencia, como para saber que están muy alejados de cualquier posición homologable hoy y en la Europa que tenemos. El candidato socialista Andueza, que por cierto, le llamó a usted a hacer campaña en Euskadi. Bueno, campaña no, pre-campaña. Pre-campaña. ¿Qué significa eso? ¿Que en la campaña no la han querido? No, 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 que estuvimos en un acto en pre-campaña. Pre-campaña. Bueno, pues cuenta igual, digo yo, ¿no? No, pero si yo creo que Eneko es un candidato extraordinario y muy sensato y que tiene muy claras las cosas. Si de él depende no va a haber ningún tipo de... Claro, él se cansa de decir que no va a haber pacto con Bildu, que en ningún caso van a hacer a candidato de Bildu el Endacari. Usted se lo cree, ¿no? Me lo creo por completo. Pero sobre todo porque pierde el apoyo... Estoy seguro que va a ser así. Va a ser así, ¿no? Pero también porque pierde el apoyo Pedro Sánchez del PNV posiblemente en Madrid y no creo que eso... Bueno, en el País Vasco obviamente si no tenemos... Si no somos fuerza... Si fuéramos primera fuerza política en el País Vasco le diría lo mismo que le voy a decir del PSC. A la hora de decidir lo que va a pasar en Cataluña va a decidir el PSC. No se va a decidir en Madrid. Ya lo verá. Ya pasó, ¿eh? Hubo un intento en un momento determinado de que el Partido Socialista de Cataluña renunciara a gobernar dejando paso a Artur Mas. Eso fue con Montilla, ¿no? Esto es. En la época de Zapatero. Y ese pacto que ha invocado muchas veces para luego exhibir mosqueo y cabreo a Artur Mas y traición de los socialistas cuando no había ganado, ¿no? Cuando no... Quien pudo formar gobierno fue Montilla y no desaprovecharon la ocasión de hacerlo, ¿no? Y eso no tenga la mínima duda de que volverá a pasar si se presta la situación. Vuelvo al tema de la que se hace en política. ¿Qué le parece eso de que se utilicen tanto los nombres de las mujeres o el novio de en esta refriega tanto en el Congreso como en el Senado? Estoy pensando en la pareja de Ayuso o en Begoña Gómez. Bueno, pero a mí es que ya no me extraña porque la realidad porque la realidad que vivimos en España es que a medida que se ha ido haciendo ingobernable el país los partidos y particularmente también las instituciones se han ido instalando en un populismo barato en el que todo vale. Aquí ya no es... El ambiente político que vive España es muy mínimo de una base realmente... Realmente se podrá estudiar en su día en los estudios de ciencia política como la inversión de todo lo normal. Ya no es que los fines justifiquen los medios. Es que los medios se han convertido en el fin. Y ahora realmente no importa lo que gobiernes lo que hagas con el gobierno sino el hecho de gobernar. Es decir, que el programa se acaba el día de la investidura porque ya has conseguido todo. Realmente lo que está pasando es para hacérnoslo mirar porque es simple y llanamente volver a un frentismo absolutamente barato peligroso cuando España estaba en un camino muy acertado de ir sacudiéndose los populismos que nacieron en el 2007. Con la crisis del 2007 donde este país de la noche a la mañana se vio con un 35% de la gente en la cuneta pensando que pasábamos de ser país rico a un país que lo hacía todo mal entramos en una especie de depresión colectiva y se empezaron a gestionar recortes por todos los lados como incluso recriminándonos que habíamos vivido por encima de nuestras posibilidades. Ese país un poco desabrochado que tuvimos desde entonces ahí surgieron tres populismos peligrosísimos. Un populismo social lo pude representar de alguna manera a Podemos pero no solo que no se circunscribió solo a Podemos que ha ido ha ido metiéndose en las fuerzas más constitucionales más normales más homologables es decir el populismo ha calado en segundo lugar un populismo de tipo orgánico los partidos políticos pensaron que hacían muy mal las cosas empezaron dinámicas de primarias etcétera no es que sean en sí mismo negativas pero de la noche a la mañana sin mucha reflexión han cambiado por completo las formas de decidir en la política y esto esas consecuencias las estaremos pagando durante un cierto tiempo y al mismo tiempo el populismo territorial que este ya es muy genuino de España los mismos independentistas se echaron al monte más de lo común simple y llanamente porque ellos no querían quedar ante los catalanes como que eran un desastre gestionando que por cierto es evidente que lo son no no la culpa es que España nos roba bueno todo ese fenómeno arranca del 2007 y España se lo estaba quitando poco a poco los dos grandes partidos volviendo los dos partidos mayoritarios primero el PSOE empezó a desembarazarse de Podemos ahora le toca al PP desembarazarse de Vox no es que los quiera comparar estrictamente pero son extremos para entendernos bueno lo íbamos haciendo bien pero esta coyuntura del 23 de julio nos ha llevado a una a que a que empecemos no solo a no solo cortocircuitemos esa intención de ir quitando el populismo y volver a la normalidad incluso al aburrimiento democrático no a la previsibilidad a la certidumbre sino que además es que se está profesionalizando el populismo y eso hace que se mete uno con las parejas como mañana pues yo que sé hasta con ¿y quién trunca esa tendencia de ir desembarazándose de los populismos? porque usted pone el 23J como el momento de inflexión es decir claramente las elecciones generales que llevan a Pedro Sánchez a ser aupado presidente con el apoyo de parte de estos populismos no creo que hay un responsable único yo creo que no sé cómo se dice entre todos la han apañado mire yo ayer Pedro Sánchez el presidente del gobierno recibió al primer exministro portugués y yo ya vengo viendo que en Portugal en Portugal desde hace tiempo nos vienen dando mensajes que a veces pueden considerarse como consejos pero el que en Portugal haya sido posible que el centro derecha y el centro izquierda pacten lo básico en un momento de crisis es un mensaje que no debiera ser visto aquí en España como de traición aquí en España a marcha forzada se ha ido sustituyendo el patriotismo de país por el patriotismo de partido da igual finalmente lo que es bueno o malo el interés general para el país lo importante es quién lo hace lo mismo hecho por uno o por otro cambia de opinión ¿qué le parece que el primer ministro portugués le haya dicho a Pedro Sánchez que ahora no es el momento de reconocer a Palestina como Estado ¿entiende esta campaña? ¿cree que la debería haber abortado tras el ataque de Irán? no, no yo creo que el reconocimiento de Palestina es positivo y puede ayudar en un momento determinado a la diplomacia ¿pero este es el momento? ¿es oportuno? ¿o es una campaña personalista y egocéntrica como dicen algunos diplomáticos citados por ABC? no, no yo creo que lo decidido por las Naciones Unidas en el 47 es la política de los dos estados es verdad que era la política de los dos estados y el problema es saber de qué estado estamos hablando de qué estado hablamos porque las fronteras de Israel eran unas hoy son muy superiores porque ha habido invasiones y ha habido colonizaciones Jerusalén era una especie de distrito internacional y por tanto podía ser o capital de ninguno o capital de ambos estados por tanto se puede reconocer el estado palestino pero ¿de qué estado hablamos? porque la parte de Cisjordania digamos más moderada no se entiende para nada y a veces se siente independizada de Gaza o Gaza más bien de Cisjordania son dos realidades totalmente contrapuestas al mismo tiempo cuando tú reconoces un estado tienes que fijar su capitalidad ¿dónde está la capital? porque si todos reclaman la capital en Jerusalén tengan en cuenta que casi todas las fuerzas occidentales menos Trump tenemos nuestra representación diplomática en Tel Aviv no en Jerusalén y en la capital de Cisjordania en Rafa ¿no? entonces ¿cuál es el problema? que podemos reconocer simbólicamente el estado de Palestina creo que sería lo lógico que eso va a tener unas consecuencias sobre los conflictos actuales mínimas desde mi punto de vista hace muy poco tiempo y yo creo que buena parte de los atentados de Hamas en Israel que originan toda esta epidemia de crisis y esta vorágine en la que estamos yo creo que se hicieron básicamente para interrumpir lo que estaba a punto de pasar el reconocimiento de Israel por fin un reconocimiento del estado de Israel por parte de países como Arabia Saudí que hubiera sido importante por eso si hubiera sido importante que los países árabes reconocieran a Israel parece que puede ser útil reconocer a Palestina ¿no? pero nuestra tibia respuesta la de Pedro Sánchez a raíz del ataque de Irán a Israel ayer era calificado por algunos de los contretuilos y me acompañaban Cándido Méndez como una respuesta propia de un país no alineado decía que no era la que se esperaba de un dirigente europeo ¿estamos en el lado equivocado de la historia o en el lado donde nadie nos espera? yo creo que las cosas evidentes como estas hay que condenarlas con claridad sobre todo para tener credibilidad en que las posiciones que se mantienen son sinceras no lo sé no sabría decir exactamente porque a veces sacamos de contexto y de quicio una simple palabra no lo sabría decir yo creo que en todo caso aunque hubiera al principio algo de tibieza es evidente que el gobierno luego ha expresado con claridad su posición yo creo que trabajamos en una política que reclamamos internacional para España exterior pero realmente está muy cualigada con lo que pasa en Europa casi sería razonable que antes de que un gobierno en Europa tomara una posición la consultara con los socios europeos porque al fin y al cabo se trata de construir una posición común en Europa y yo aunque no está en el debate pero no quisiera dejar de decir que en estas cosas que tienen que ver con el conflicto judío israelí y árabe no olvidemos que hay que tener siempre un plus de responsabilidad porque a la postre no estamos hablando de guerras normales estamos hablando de guerras que se desarrollan por mecanismos terroristas y España es objetivo y Diana del mundo del fanatismo religioso esencialmente musulmán ojo que eso hay que tenerlo presente y yo podría entender que incluso las posiciones más diplomáticas tuvieran que ver con el hecho de intentar disuadir o rebajar la carga de amenaza que tiene el mundo terrorista sobre Occidente en general y también sobre España ¿Usted como abogado entiende que se filtrase fiscalía la negociación que mantenía con la pareja de Ayuso? Lo digo porque el fiscal general se ha hecho responsable de dicha filtración que la suscribe la secunda se ha hecho responsable institucional que va a proteger a los fiscales o a quien tomara la decisión de hacer una nota pública que a mi juicio revelaba datos yo creo que eso es delicado sinceramente porque hay una cosa que resulta inviolable que es la negociación entre la negociación para llegar a acuerdos en el ámbito judicial y el ámbito de discusión entre los abogados de quien sea con la fiscalía tiene que ser ultrasecreto si no se rompe esa seguridad y se perjudica un mecanismo que ha conseguido importantes avances en la política penal en España yo creo que es delicado no me extrañaría que se derivara alguna consecuencia judicial del tema ¿qué ha pasado? Dios mío a lo mejor es un aviso de que hay que mejorar la vista y aunque esto no tenga tal vez una derivada judicial pero le parece ético o estético que la mujer del presidente firme una carta de apoyo a una empresa que está financiando su máster en la Universidad Complutense y que a la vez es candidata a un concurso público bueno probablemente hoy la propia Begoña la mujer del presidente no lo firmaría no sé yo llevo muchos años en política y le puedo decir que cartas de este estilo a mí me resultan más protocolarias que otra cosa ojalá y se aclare porque mi percepción personal mire que yo soy muy claro a la hora de discrepar de aquello que me parece claramente mal como la etnistia la política territorial o las cesiones digamos a los radicales estas tentaciones y soy crítico en general con la gestión en este orden pero le mentiría si le dijera que en mi conocimiento personal de lo que es la realidad del presidente de su familia de Begoña yo de verdad que siempre he pensado que no les alimenta el ánimo lucrativo el hecho de ir a forrarse yo no lo he visto y quisiera que las explicaciones que se den vayan en esa dirección me está diciendo que posiblemente la han utilizado estético evidentemente no resulta eso es evidente porque pero sobre todo es que resulta muy desde mi punto de vista muy innecesario una compañía como Air Europa lo hubiera rescatado cualquier gobierno y resulta desproporcionado que eso tenga que parezca que se deje influir por una cosa tan ni mía como una carta no lo sé es más no me parece ni siquiera el mejor mecanismo para poder influir hay muchas veces que en los procedimientos se establecen cartas de recomendación en otros sistemas políticos es incluso muy habitual en España es que esto está mal visto sinceramente está mal visto es verdad que el papel de los consortes o de las parejas de los políticos es muy complicado en España porque se le exige digamos el comportamiento del cargo público sin serlo y eso pues francamente es muy complicado me gustaría sinceramente de corazón que se aclaren todas las circunstancias personales porque no creo que ninguna pareja deba pagar por los males de los cargos públicos ni los cargos públicos sentir la presión de que por su culpa se le somete a más lupa a las parejas es un tanto injusto frente a tanta crispación nos ha llamado la atención la imagen de buen rollo que tiene usted con Juan Moreno con el presidente andaluz ahora lo hemos visto recientemente en Sevilla también en un corrillo en Fitur no sé si esto tiene algún coste si le acusarán eso de ponerse la camiseta de otro equipo lo grave es que estas cosas llamen la atención hoy cuando en realidad a lo largo de la transición y la democracia española no solo no ha llamado la atención sino que era visto como algo saludable yo con el presidente de Andalucía tengo buen trato desde antes de ser el presidente de la Junta de Andalucía y nos conocíamos en su época de secretario de Estado y bueno y hemos mantenido desde siempre buena relación pero la verdad es que le voy a decir una cosa cualquiera que me conozca sabe perfectamente que yo tiendo a llevarme bien con todo el mundo es más se lo pongo muy difícil al que quiere llevarse mal conmigo porque tiene que insistir mucho para que lleguemos a confrontar y por supuesto primero hay respeto político con el presidente de la Junta de Andalucía que se portó muy amablemente con la Casa de Castilla La Mancha en Sevilla que es a lo que iba al 40 aniversario de la Casa de Castilla y la Mancha en Andalucía en Sevilla y se portó bien y no solo cordialmente sino con empatía la verdad la verdad que fue muy agradable el acto pasa usted por ser uno de los líderes que defiende mejor los intereses de su comunidad Ayuso sería la otra es decir que digamos esa estrategia que a veces le critican dentro del propio Partido Socialista en su comunidad le funciona y además con mucho rédito porque tiene una mayoría absoluta que ahora es casi un ranavis pero el problema es que como en Madrid se han enrarecido tanto las relaciones incluso uno hay un nivel de hostilidad de crispación tan exagerado que es que ahora simplemente cruzarse por el Congreso de los diputados y saludarse está mal visto y esto no solo no es bueno para la política porque de entrada no es bueno ni para la salud de las personas eso genera muchas hernias y muchos disgustos y muchas contracturas bueno no solo no es bueno para la gente sino no es bueno para la política pero es que lo que no puede ser es que porque en Madrid la gente sea incapaz de saludarse el resto tengamos que ser unos mal educados Claro y sobre todo teniendo problemas tan importantes como el de la sequía un poco paliada por las últimas lluvias pero bueno usted está ahí pendiente de un trasvase que siempre le preocupa luego el tema de la financiación que son muchas las comunidades que están pidiendo un nuevo sistema y una conferencia de presidentes que no se acaba de convocar ¿por qué? Bueno pues lo normal es que hubiera conferencias de presidentes ordinarias es decir de las que no hace falta convocar porque se mantienen en fecha fija y que esta mecánica que se llamaba de cogobernanza tenga una rutina tenga una lógica una cierta disciplina eso sí queremos que sea serio el instrumento y yo soy partidario de que se convoquen es más le he planteado al presidente del gobierno una iniciativa para que intentemos llegar a un acuerdo en España un acuerdo de Estado un acuerdo político de fondo que a lo mejor tiene un alcance jurídico discutible pero lo puede terminar teniendo que impida esta política de yo invito tú pagas que se ha puesto que se ha puesto muy de moda en Madrid aquí cualquier ministro sale tiene una idea incluso a veces no llega a idea a ser una idea o tienen ocurrencias retrasadas porque se plantean cosas que algunos ya hemos hecho desde hace muchas décadas ¿qué está pensando? no sé ¿en la ley de vivienda? no en el pinchacito para los niños le iba a preguntar por eso por esa detección de enfermedades neonatales con el cribado que además ahora ha dicho Pedro Sánchez que se va a extender a todas las comunidades porque se pasa de 7 a 11 detección de enfermedades cuando Castilla-La Mancha está entre las que más detectaba 27 tenemos 27 y vamos a llegar a 40 Andalucía 35 Galicia 31 o sea está entre las comunidades que más detectaba ese cribado pero si me parece bien la iniciativa y ojalá se hubiera hecho antes o sea que sinceramente lo veo bien y de sentido común el único problema es que el Estado tiene que asumir que cada vez que impone a las autonomías en competencias de las autonomías hacer algo esto para que si se lo tuviera que recordar un independentista se acababa el pin parental pero lo digo con normalidad y con sentido de Estado está bien que se planteen iniciativas que condicionan gasto de las autonomías pero entonces tiene que venir compensado porque si no es muy gratuito exhibir ideas que finalmente terminamos pagando los demás esto no es serio sobre todo cuando se lleva 10 años con retraso no tiene que ver con el pin que es una cosa asumible por todo el mundo y lógica es más yo creo que la mayoría ya lo hemos superado hace mucho tiempo ojalá y en España se impusiera una política de armonización yo tengo una tesis evidente y no es tirar piedras contra el tejado autonómico en España hemos pasado en la constitución de tener un Estado muy centralista todo se decidía en Madrid a tener un Estado muy descentralizado y a lo mejor ni lo uno ni lo otro es lo conveniente del todo yo creo que llega al momento de equilibrar el péndulo que ha basculado de un Estado a otro y trabajar desde Madrid con el ambiente político que hay y con la tensión de los independientes en una cierta armonización es decir poner de acuerdo todo lo que han hecho las autonomías que hemos sido 17 aceleradores para hacer crecer España pero eso genera a veces disfunciones y competitividad a veces poco sana bueno poner en común todo lo que se ha hecho e intentar armonizar buscar puntos comunes esto es lo prevé la Constitución es lamentable que después de 40 y tantos años se haya utilizado tampoco la figura de la armonización y desde luego es algo que no le debe gustar mucho a los independentistas porque lo que quieren es lo contrario la falta de armonía Presidente Emiliano García Páje es un placer tenerle anda que es caro usted de ver en un plato de televisión me ha costado mucho traerle es que desde que inventaron ustedes lo de los duples ya pero se me acostumbra mucho a los duples y al final los duples son muy fríos y no es lo mismo hombre uno va a tirar un diálogo reposado en un duple es que para llegar aquí y evitar la contaminación ambiental que tiene Madrid no digo del medio ambiente digo la política no me hable de esta casa no digo la política yo intento ya es que Madrid o sea ya no quiere pisar Madrid para abstraerse de la tensión y de la M30 a mi me encanta Madrid es más me cojo mi coche y me vengo a veces a dar paseos porque Madrid es una ciudad extraordinaria lo que pasa es que hay un mal rollo político que finalmente casi ya para ir de Guadalajara a Toledo me voy por otra provincia por Dios es una exageración es una exageración no me diga eso en cualquier caso un placer tenerle gracias de verdad Emiliana pues nos vamos a hablar precisamente de la crispación política y de las novedades es que...